Hola, hola chicos y bienvenidos al único canal donde somos una piña, yo soy Pinaman y hoy os traigo un nuevo episodio de Hard West 2 Chicos, estamos aquí en una batalla de la misión secundaria esta de conseguir las medicinas Y teníamos aquí bastante peñita Vale, vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ahí tenemos este arma Un poco balístico ¿Esto qué hacía? Esta es la escopeta, vale Que tiene estabilidad Pasa y perdigones Vamos a ver Vamos a meternos con este De hecho, va a haber que quitarle a este A Jean Carter hay que quitarle la escopeta Porque si tengo la mejor El mejor revólver, obviamente no voy a usar la escopeta, ¿sabes? Vale, pero creo que lo que vamos a hacer Va a ser venir aquí Porque además con este tengo estabilidad O sea, no tiene ningún sentido que la escopeta la tenga él Uno fuera Vale Yo creo que podríamos cargarnos a casi todos Pero aquí lo más interesante Va a ser Reventarles Les quita seis de vida Vale ¿Y la escopeta cuánto les quita? Quinto la escopeta Gracias Con el bullseye les puede quitar más Pero yo creo que no nos la vamos a jugar ¿Esto cuánto llega? Es que esto llega hasta el infinito Es que le voy a poner aquí Vale, vamos a ver Vamos a moverle aquí, yo creo Aquí está Aquí Este protegido Traspasa Y aquí la reviento a todos Ahí está Juego a todos bastante tocados Esta La podríamos teletransportar Pero es que yo creo que no va a hacer ni falta La fin de ir llega a algún sitio Con la mano Llega Llega solo a este Así que no Ahorita vamos a traerlo aquí Con este Vamos a venir también aquí Y con Flynn Coño, hay otro aquí, tío Ese es un de cojones Ha salido, macho Vamos a acercarnos Este nos lo cargamos Vale Esto nos puede venir bien Como fuera Ahora nos movemos Aquí para matar a este Vale Vale, nos cargamos a este Queremos cargarnos a este No, queremos dejar a este sin vida Es que si nos los vamos a cargar igual O nos lo queremos cargar Nos lo queremos cargar, sí Ahora dispara Mata a todos los bandidos en la primera ronda Y que como voy a matar a todos los bandidos en la primera ronda, tío La pongo entre el bullseye Mira, vamos a Retransportarnos con este ¿Quién tiene la puta dinamita, tío? La tiene aquí mi colega ¿Y qué dispara aquí? Qué putada tío No es mi bullseye Tenemos a Laughing there Que me meta esto aquí Que da a todos A tomar por saco Ahora que venga aquí a pegar a este Que vuelva a pegarle Que venga aquí a pegar a este Y que venga aquí a pegar a este Y ya está ¡Bueh! Un turno, chicos Aquí me han dado provisiones Continuamos ¡Qué easy, ¿no? Fácil, rápido y sencillo Ahí está Y si hubiese tenido la escopeta Todavía ha sido mucho más sencillo Pero no tenía la puta escopeta Así que hay que ponerse la escopeta a otro Eso ya me ha quedado claro Tras encargaros de los forajidos Encontramos al tendero convenientemente atado y amordazado Y recuperamos Todo lo que se había llevado al escapar Estábamos listos para volver a Pumpdown Irse Puedes cubrir comentar entre los menos de la banda Provisión en el campamento Vale Vale, pues ya está Pues vamos a volver a Pumpdown Ahí está Vamos a entrar en Pumpdown A entrar en Pumpdown La gente nos recibió con un silencio receloso Excepto un hombre Que parecía entender la situación mejor que el resto Se haría nuestro paso Deseoso de hablar La verdad Es que os estamos muy agradecidos Por haberos liberado Por haberos liberado De ese bastardo de Richie Y sus secuaces Qué asquerosa banda Escupió el camino y nos observó Intentando leerle nuestras expresiones Vamos a calmarlo No tenemos nada en contra de este pueblo Parecía aliviado Bien, bien Aquí sois bienvenidos Aunque no tenemos mucho que ofrecer Por lo menos Hasta resolver los problemas con la tienda Y tenía razón Nadie en el pueblo nos hizo nada El salón estaba cerrado Así que los únicos sitios que podíamos visitar En la estación de tren y la tienda Vale Ah, vale Joder Que pensaba que la cosita esta Las tiendas generales como esta Son perfectas para comprar herramientas Armas y... Sí, esto ya Esto ya lo habíamos leído El cartel de busca y captura Con la cara del dueño anterior Seguía colgado en la puerta Hola amigos ¿En qué os puedo ayudar? Venimos con el comerciante buscado Excelente Voy a buscar al nuevo teniente Sherry Cuando este sinvergüenza esté con él Os pagaré la recompensa El tendero salió de la tienda Y volvió unos minutos después con el teniente Le entregamos al viejo comerciante Y recibimos el pago Comerciamos Vale Vale, pero es que esto Yo creo que ya lo tengo Lo que quiero es dinamita, tío La dinamita me puede venir Muy bien Daño 6 Y porque este es Daño 5 Ahora hace más daño Daño 5 ¿Y esto qué es? Daño 8, chaval Ah, bueno, pero ahora Pero usa 3 puntos Y esta daño 8 ¿Y por qué es peor? ¿Por qué vale tanto o menos? A ver si tiene truco balístico Y esta no Buah, es que esta es la polla, eh No tenemos pasta Eh, lo que se va a comprar es dinamita Voy a comprar toda esta Esto no es muy bien pa' que es Voy a comprar también una de estas Ahí está Y ya está, my friend Vale Salimos de la tienda Venimos aquí La escopeta Te la vamos a quitar, my friend Te la vamos a dar a ti, de hecho Bueno, esta se puede teletransportar Así que esto no tiene sentido que lo tenga esta Vamos a hacerlo al revés Esta que tenga la escopeta Porque siempre la podemos teletransportar Y ponerla en un sitio clave Y al final Y es la que más se mueve Este se mueve menos Bueno, al fin de día se mueve bastante Vale, vamos a meter una de estas Una de estas y una de estas Una de estas Y una de estas Ahí está Vale Guerrero, jinete Un ejemplo de daño Mientras usar más cuerpo a cuerpo Vale Este que es Jinete Cowboy Intercambio sombrío Mira como mola, tío Con lealtad Consiguen cosas Vale Venga Vamos a ver Hay aquí la estación de tren Vamos al pueblo No, no me deja Vamos a la estación de tren Cuando nos acercamos a la estación Vimos un tren solitario En una vía lateral En la plataforma de madera Había un hombre rondo y triste Con las manos metidas Vale, esto es lo mismo siempre Vale Hola, veo que seguís aquí ¿Hay forma de salir de aquí? Seguro que ya se ha corrido la voz De que nos encargamos de Richie y sus hombres ¿Hay alguna forma de salir de aquí? Por desgracia no El pase oriental está completamente bloqueado Estamos atrapados en el valle Hasta que pase este invierno tan raro O alguien de Pine Falls despeje el camino Siempre hay alguna forma Bueno, si tan decididos estáis Podéis buscar vuestro propio camino O preguntadle al viejo Mervyn Vive en una cabaña al norte del pueblo Y conoce las montañas mejor que nadie Nos vamos, adiós Pues nos vamos Vale, pero primero Me gustaría ir por aquí Porque por aquí Uy, ¿qué es esto? Vamos a ir primero A la cruz sangrienta esta A ver si encontramos más cartas Encontramos otra cruz Esta vez la víctima parecía un anciano Estaba congelado y los cuervos se peleaban por arrancar los ojos Tras la cruz había una pila de ropa y una mochila sencilla ¿Otro más? ¿Qué demonios está pasando? Ten cuidado, Jin Puede que esté también Puede que esté también muerda Registrar sus pertenencias Me pregunto por qué no se llevaron sus cosas ¿Quién hizo esto? No quería sus pertenencias, Carter Uff Por lo menos este no muerde Por un momento pensé que la vieja Parca había venido de vacaciones a este infierno congelado ¿Tú sabes de esto? ¿Qué opinas? ¿Dier? Dier Vamos a subir la lealtad Es reciente No hace más de un par de días que murió No conozco ninguna tribu que haga algo así Además las cruces no son lo nuestro Parece que hay un asesino suelto y no está bien de la cabeza Vale, vamos a volver al árbol Porque ya tenemos a Laffindir al nivel 4 de lealtad Con suerte puede coger el amuleto Vale, acercarse al árbol Cogemos el amuleto Dier, ¿crees que podrás atrepar y alcanzar el amuleto? No es buena idea, pero tú mandas, Carter Vale Laffindir se va por el árbol cual felino en una brilla y cerrar de ojos Alcanzó la amuleto y me lo trajo El leñador se arrodilló ante mí Vale Talismán, bruja Vale, a ver qué mierdas es esto Puntos de vida más uno por muerte Bueno, vamos a ponerlo a este Pero no entiendo muy bien O sea, me tienen que matar Pues vale Como mola, tío Weaselpass ¿Qué es esto? Vimos un paso pequeño y rocoso más allá de la entrada de una mina abandonada Más adelante la nieve bloqueaba el paso Dada la condición de la entrada a la mina Dedujimos que los rumores de que unos bandidos la estaban usando como escondite eran ciertos El único resultado posible era un tiroteo A los viejos vimos un viejo complejo minero Estaba ocupado por un grupo de merodeadores Bandidos que pretendían pasar allí el invierno Protegían lo que parecía ser la única entrada Así que sería imposible entrar sin que nos viesen o sorprenderlos Era una fortaleza Demasiado peligroso Nos destrozarían Bueno, vamos No tiene pinta de que vayamos a acampar, amigos ¿Habéis visto el...? ¿Cómo llegamos hasta aquí, tío? Ah, vamos a llegar al cofre De puta madre Pues voy a ir primero a coger el cofre, eh Aquí parece que hay algo Túnel derrumbado Encontramos suministros enterrados en la nieve Probablemente algún granjero los había perdido cuando comenzó el invierno El invierno maldito, según vi Deberíamos marcar este punto y dejarlos para que los habitantes del pueblo Y dejarlo para los habitantes del pueblo Lo necesitan más que nosotros Vale Me interesa más la lealtad Santurrón Bueno, como quieras Allmanville parecía sorprendido Lo cual me cabreo un poco No soy un monstruo Buena elección, Carter A veces lo importante son los detalles Vale Pues seguimos consiguiendo lealtad Con nuestros Queridos compañeros Una vieja y bonita cabaña desafiaba la nieve En el exterior un anciano Cortaba la leña Nos acercamos a la granja Hola viejo ¿Vives aquí tú solo? Sí, y me gusta estar solo Casi todo el tiempo ¿Qué os trae a vosotros por aquí? Una vieja y bonita ¿Qué cojones? ¿Habéis venido a hablar con el viejo Mervin por alguna razón? ¿No? ¿Qué queréis saber? Hemos oído que Puede que sepas Cómo salir de este maldito valle Sí, conozco esta zona mejor que nadie Os ayudaré de buena gana Si me ayudáis vosotros antes Veréis Hace un tiempo vino a visitarme Un tipo Del pueblo Buscaba la forma de salir de aquí Igual que vosotros Así que se la expliqué Después jugamos a las cartas E hizo trampas como un condenado Pero cuando le pillé Cogió todo mi dinero Y se largó por Escopeteado Creo que ya sé Donde quieres llegar El dinero no me importa demasiado Pero también se llevó un recuerdo Cuando lo veáis sabréis lo que es Le metí un balazo en la espalda Pero consiguió escapar Mis piernas ya no son lo que eran No valen de mucho para correr Huyó hacia las montañas del este Allí Solo hay una vieja mina Puede que esté allí Este es el trato Encontradlo Tráedmelo Joder Este es el trato Encontradlo Tráedmelo que me robó Y os ayudaré ¿Trato? Vale, encontraremos al charlatán Gracias Me alegro oírlo Venga, pues vámonos Nos vamos Hacia el este Pues tiene que ser por aquí Porque no hay nada más Túnel derrumbado Debe ser ahí Te dan toda la puta vuelta Tiene que estar aquí por narices Nos encontramos ante la entrada De una pequeña mina Pero estaba bloqueada por rocas Parecía un derrumbe reciente El rastro de sangre Llega hasta aquí Parece que el Timador de Mervyn Se quedó sin suerte Eh Tengo el pico Podemos despejar el paso Con nuestras propias manos A ver Armónica Dos whiskies Jota de tréboles Nueve de diamantes Jota de corazones Eh Armónica Aquí me quedo sin los dos whiskies ¿No? Perfecto Usamos el pico Venga a trabajar Podemos despejar el paso Con nuestras propias manos Tardamos unas horas En abrir el hueco Suficiente para poder entrar Arrastrándonos Una vez dentro Encontramos el cadáver De un forajido Parecía que había muerto Desangrado Tenía unas cosas útiles Entre ellas Una armónica de plata Con el nombre Mervyn grabado Pico Vamos a ver La armónica de Mervyn Vale Tenemos whiskie además Has desbloqueado cartas nuevas De la baraja De la condenación Haz clic en el icono De la esquina superior derecha De la pantalla Para abrir el menú cartas Pero si Eso ya lo sabíamos Ya no me lo habían dicho El reparto de cartas Las nuevas habilidades Y rasgos Por ejemplo Selecciona la Fiendier Y pone una pareja De sotas en su mano Para desbloquear su habilidad Para desbloquear su habilidad Recuerde que hay rasgos únicos Que solo se pueden desbloquear Alcanzando ciertos niveles de lealtad Vale Ahí está la Fiendier Velocidad Y PV máximos Vale Esta también tiene por aquí La pareja Doble pareja Esto que hace Pareja Tenemos golpe de suerte Perfecto Vale Y este ha desbloqueado su habilidad Caraba salvaje Disse la ansia celadante Aumentando su daño Vas en un punto Por cada dos casillas Que cruza No activa contra ataques Vale Perfecto Conseguimos habilidades De los tíos Estos De nuestros compis Y vamos a volver a ver Al viejo Merlin Ahí está A aprovechar para ver un poco Eso de que los caballos No se puedan meter por el bosque A ver O sea Muy relativo todo Vale Llegamos a la cabaña Vamos a ver ¿Habéis venido a hablar con el...? Vale Abuelo Esa armónica es tuya El viejo soltó una risotada Cogió la armónica Se la llevó a los labios Y sopló Consiguiendo sacarle un par de notas Sonrió feliz Como un cerdo en lodo Dinos Cómo podemos salir De este maldito valle De nada Y ahora dinos Cómo podemos salir De este maldito valle Podéis probar por Whistlepass Al sur Pero supongo que también Estará bloqueado por la nieve No es muy amplio Pero quizás podéis abrir Un hueco Si encontráis un poco De esa famosa Dinamita azul En la vieja mina de la zona Vamos que tenemos que volver A la mina Donde no se podía ir Dicen que un grupo de bandidos Se ha establecido allí En tal caso Deberíais probar este paso montañoso El viejo Garabateó una especie de mapa En la nieve Así podréis sorprenderlos Desde dentro Y os daría una oportunidad Por lo menos Pues toca ir a Whistlepass A Whistlepass Venga Nos vamos chicos A Whistlepass Se viene combatito Este juego está bien Porque a pesar de que Tienes cosas que hacer Y tal Tienes bastantes combates Y son bastante Dinámicos Porque he jugado Otros juegos tácticos Y no son Tan dinámicos Por así decirlo Por ejemplo El de los Marines espaciales El Warhammer 40.000 Chaos Gate Que por cierto Hay que terminar la serie Las batallas Son bastante Más largas Bueno Vimos un paso pequeño Y rocoso Más allá de la entrada A una mina abandonada Vimos un pequeño paso Y rocoso Más allá de la entrada A una mina abandonada Más adelante La nieve bloqueaba el paso Da la condición De la entrada A la mina Dedujimos que los rumores De que unos bandidos La estaban buscando Como un escondite Eran ciertos El único resultado posible Era un tiro Ah bueno Si estoy hablando Buscamos el camino De Mervyn No vamos a ir de frente Buscamos el camino De montaña Que mencionó Mervyn Debería estar cerca Vale Ah vale Es por aquí Joder Avanzamos por el paso De montaña Que Mervyn Nos había indicado Pronto llegamos Al lugar Desde el que veíamos El campamento enemigo Se viene Vale Los tengo todos preparados Así que vamos a empezar Vamos allá Chicos Se viene Batalla Gordita Por lo visto No como Bueno la primera Es que joder Es que me ha durado un turno Y ahora que los tengo Mejor preparados Además La fin 10 ya tiene Su 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 ataque especial Su ataque mágico No se llama Lo X Su habilidad Así que vamos para allá Continuar Venga Vamos allá Vale Nos cargamos A toda la chisma Ahí dentro Y después Lo primero que necesitamos Es un poco De esa dinamita azul Y si eso significa Que puede que tengamos Que ocuparnos De los maleantes De la zona Después Llevamos los explosivos Al paso bloqueado Y boom Salida abierta Vamos allá Vale No hace falta Matar a todo el mundo Vale Parece que ya saben Que estamos aquí Solo vemos a este Así que Vamos a avanzar Pues lo que voy a hacer Es matarlo Bien Jim Carter Oye Y donde tengo al Justo falta El pistolero Más tocho De todos Vale Vamos a acercarnos Igual no estaría mal Que uno venga por arriba No se entera Está por arriba Pero es que no hay ninguno Por ningún lado A ver Vale Tú avanza Venga Vamos a ir avanzando Despacito Y buena letra Hay que ir hacia allá Vale Estamos con esto De que no veas Todo lo que hay Tienes que ir con cuidado Porque si no Te revientan Old man bill Laughing deer El ciervo risitas Por así decirlo Sería la traducción Impactan tres bandidos Al mismo tiempo Con la vía de descarga Sombrida de jil No, míralos Ahí están Vale Y yo ahora Les voy a esperar Por aquí En teoría No me ven Tío ¿Cómo coño Me ha dado? Hostia, eh Pues me están reventando Hostia, pero ¿dónde salen, tú? Oh, oh Vale Vamos a ver Por partes Hay que acabar Con estos tíos Se me ha cagado Interesante Vale A ver Me han tocado mucho A este Y es algo Que no me convence Vean insuficientes Vamos a coger a esta Vamos a trasformarnos aquí No le veo, tío Y a este le veo ¿Y a este? Tampoco Joder Vamos a ver Esto no es tan Nada sencillo ¿Eh? Hostia, es que son un huevo ¿Esto es la escopeta? No Vale Esto dejamos con 4 de vida Que se venga Esta aquí Que se ponga la escopeta Ahí está Activamos Bravata El problema es Que este tío Me lo van a matar Vale Vamos a ir por aquí Con este Es una cagada Subirlo ahí arriba 8 de vida Vale No, no estoy Looking for trouble For trouble Vale Mátalo Perfecto Buah Este lo tienes que matar Por cojones Si no estamos jodidos Perfecto Buah Lina Acabas de salvar el día ¿Eh? Vale Vale Si eres un bullseye Te amo Uff Que pena Vale Carter Agáchate Y que vengan Vale Este ha fallado De puta madre Alguna vez Alguna vez Tenían que fallar Macho Increíble Tío Vale Ahora Si que pinta Más o menos Bien Este Vale Reviéntalo Hazlo otra vez Obtienes bravata Perfecto Te vas a tomar una de estas Vamos Cúrate un poco Macho Telita Telita Old man Tío Eh Tú te vas a ir aquí Y vas a disparar a nuestro querido amigo Esta llega a algún sitio Es que este no lo Vale a ver Vamos a meter No tenemos suerte Así que vamos a darle Vale De puta madre Ahora Ya que estamos Te vas a ir hacia aquí A ver que vemos Hacia delante Que parece que no hay gran cosa Y tú Vienes aquí Te cargas a destino Ahí está Ahora avanzas Vamos a ponerte ahí No queremos correr riesgos Como con Laughing Deer Que siempre el pobre Lo llamamos como un pollo sin cabeza Le pusieron el nombre mal No era ciervo Tenía que le llamar a pollo Eh Vale ya le hemos liado Así que agáchate El enemigo parece que no avanza Vale Así que hay que venir hacia aquí Es que no sé si me ven tío Vale Me vieron La Fiendir Que se venga aquí Agáchate 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 tío Vale Se agacha Vamos a ver Aquí hay un tío Tirador Y aquí hay otro Pero Es que casi voy a esperar A que se acerquen ellos Aunque a este Me lo pueden dar Bastante fácil O bueno Pit tiene bastante vida Es que no me preocupa En exceso Preocupaba en serio No, no veo a nadie Vale Vamos a agacharnos Vamos a esperar Que muevan ellos Vale Por si que ha movido Se acerca otro Vale Tiene cuatro de vida Lo cual no es dramático Viene otro por aquí Si se pone por aquí Sería maravilloso Una pena Vale Este falla Vale, vale Que se ponga por aquí Joder tío Vale Pregunta del millón Si yo ahora cojo aquí A cárter No da a los de arriba Tío Hostia Pero podría dar a todos Por llegar Vale Vamos a ponerlo aquí Coño Vale Y ahora si que da A todos Ahora doy a tres Vale Entonces lo que hay que hacer Uy perdón Es Con uno de estos No lo mata tío Joder tío Vale Vamos a ver Con Bill Por ejemplo Ahí está Le dejan tieso A estos Mejor a este Deja de tieso No te lo cargas Así que te da igual Es mejor que el otro arma Entonces Vale Entonces Este ahora Jim Carter Vamos así Te cargas a uno Bravata Completamos la misión Ahí está Ahora Nos venimos aquí Para disparar A estos Mierdifs Ahí está Hacemos lo propio Hacemos lo propio Y te diré Que hacemos lo propio Aquí Pero no hace falta Old man Bill No Old man Bill No Uy espérate Porque este Venga dale Dale duro Laughing Dear Es que no lo matará Venga Mátalo Coño No lo ha matado Tío Madre que lo parió Vale Me queda esta No sé dónde la voy a mover La verdad Porque no les veo bien 50% 25% Voy a tirar dinamita Dale Dale Puta madre Uf Esto era clave No Vamos a movernos Joder Esto era clave Clave Macho Bueno Si además tenía un carro Ahí que no había visto No había visto el carro Que había aquí Para disparar A distancia Vale Joder Esto está en Mordor Que seguir avanzando Chicos Pues vamos Vamos a seguir avanzando Pero ¿Por qué no me deja avanzar? Vale Ahora me deja avanzar Parece que aquí no hay enemigos Repito Parece Vamos a agacharnos Ahí está Bill Que venga todo aquí que pueda Estaría bien que Te dejas seguir todo lo que puedas ¿No? One and only Bill Carter Claro que sí Jim Carter Perdón Vale Parece que el enemigo viene por aquí Este tío acaba de Aparecerse Estamos en Harry Potter Bueno Teniendo en cuenta que tienen Habilidades mágicas Tampoco Me extrañaría que puse una opción La verdad Hay unos cuantos eh Hay unos cuantos Esta no ve a ninguno tío No ve a estos Si va a teletransportarte con esto Vale Acaba con ese Vale Eso está hecho 50% tío No lo entiendo Porque solo 50% Bueno dale No ha podido ser Pues no ha podido ser Nos metemos aquí Tío es que estáis muy lejos Todos La voy a meter aquí Por si hubiese que usar Eh Su Dinamita Vale a ver A este aquí nos lo follamos No me puedo creer No quería usar a ese tío Qué cagada Qué cagada Esto sí que ha sido una cagada gorda 75% Me vale Ahí está Bravata 50% 50% Y aquí 50% Vale Aquí tienes al 100% Tío no hay bulls ahí nunca eh ¿Esto cuánto gasta? Tres A que no gasta Y ese Adelante Su año va a ser un punto Vale Vamos a traerle aquí Y vamos a probar el ataque De la fin 10 ¿No? ¿Cómo que fuera de alcance tío? Pues al alcance Pues lo hemos liado Vale Lo podemos lanzar aquí Yo creo Al alcance Premio ¡Hala! Bueno Acabamos con estos tíos Tenemos aquí Bravata Lo hemos reventado eh Guau ¿Por qué poco tío? Vale Acabamos con él No acabamos con él Perdón Buah ya hostia Me ha dado tú ¿Cómo se activa El maldito contraataque De ese macho? Vale Acabamos con este tío Perfecto Y Hay que avanzar Tenemos que avanzar Tenemos que avanzar No hay otra opción Más que la de avanzar Vale Hay bastante peña por aquí Vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Vale Vale Y chicos Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Avanzaremos en el próximo episodio Espero que os haya gustado Dale un like si es así Suscribíos al canal Si no estáis Y nos vemos el próximo día con más Un saludo chicos Adiós Gracias por ver el próximo episodio